hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno les cuento que estamos retomando otra vez nuestro canal y nuestro en nuestra programación de 100 ideas y todo lo demás que tenemos porque ya nos instalaron por fin el internet, el servicio de internet que no teníamos y como estamos de traslado entonces no hemos podido trabajar todos estos días pero más sin embargo pues ya empezamos y estoy haciendo este vídeo cortico mostrándoles este diseño que hice para el señor carpintero que nos va a hacer nuestra mesa de trabajo que va a ser para dos espacios de computador y aquí pues algunas cosas que vamos a guardar y nuestra mesa de dibujos que vamos a tener para nuestro nuevo canal de mandala world bueno les quiero contar y que vamos a tener vamos a retomar las ideas que tenemos pendientes de las sugerencias que pedimos a nuestros suscriptores y vamos a tener muchas cosas novedosas y muchos regalos para todos ustedes vamos a ir retomando poco a poco todo lo que estemos atrasado con todos ustedes y les queremos dar muchísimas gracias a todos los que nos han seguido a los nuevos suscriptores que nos siguen y bueno vamos a ver si vamos a arreglar más adelante diseñitos en 3d que les puede gustar a todos ustedes y bueno y enseñar un poco más y retomar todas todas nuestras cosas atrasadas de diseños de casas en 3d que espero que disfruten muchísimo y bueno así que todos sean muy bien bienvenidos otra vez más a nuestro canal y vamos a seguir con nuestras ideas bueno recuerden que les habló víctor ruiz tenemos un grupo ya grande de trabajo las personas que publican en la comunidad que también los invitamos en la pestaña de la comunidad que ustedes ya saben dónde queda que es mi hermano mi hermano ingeniero mario que también lo apoyamos en sus canales y también mi hermano jair y también nos contamos con mi hermanita que es la que comenta espero que todos podamos ayudarles en todo lo que podamos también soy una persona que comentan y son de las personas que edita los vídeos y que hace los regalos para todos ustedes muchos saludos muchísimos saludos también quiero darle a las personas que nos han escrito como andré ángeles a jesús álvarez que vamos a hacer nuestro vídeo jorge coa hay de ofelia miriam maría de jesús y muchísimos más que es lo que más los que más escriben después lo saludaré y después haré un vídeo en vivo les dejo con este diseñito y espero que les disfruten mucho y que les guste mucho bienvenidos vamos a retomar nuestros 100 ideas de decoración chao pues y y Gracias por ver el video.